¿Qué pasa, junios curiosos? Cuando hablamos de países conflictivos, o países que no resultan tan amistosos para los turistas, y la población del planeta Tierra en general, debería parecer Corea del Norte. Este país, representado por su líder, Kim Jong-un, últimamente se hizo conocido por su enfrentamiento con Estados Unidos y las pruebas nucleares que lleva a cabo en su territorio. Si queremos visitarlos, deberíamos saber que no es un destino muy atractivo, ya que es un terreno montañoso sin muchos sitios turísticos, y además, la entrada al país está bastante restringida. Por cierto, ¿a quién le gustaría ir a un país en donde no puedes usar jeans o tu corte de pelo lo decide el presidente? Por esto, y por muchas cosas más, estas son 30 curiosidades de Corea del Norte que seguro no sabías. 1. El nombre oficial de Corea del Norte es la República Popular Democrática de Corea. 2. La bandera nacional de Corea del Norte es roja y está bordeada por bandas blancas finas y azules, con una estrella roja que representa al comunismo. 3. Desde 1995 a 1998, Corea del Norte sufrió una hambruna que resultó en la muerte de 220.000 personas de manera oficial, aunque según algunas organizaciones humanitarias, el número fue de entre 600.000 y 3 millones de personas. 4. Al notar un avance de capitalismo en la cultura norcoreana, el régimen ha prohibido, entre otros accesorios, las perforaciones corporales, es decir, los piercings. 5. La moneda oficial de Corea del Norte es el won norcoreano, la cual cotiza aproximadamente el 0,001 de un dólar estadounidense. 6. El país tiene costas al oeste y al este. Al oeste se encuentra el Mar Amarillo y la Bahía de Corea, mientras que al este tenemos el Mar de Japón, también conocido como el Mar del Este de Corea. 7. Corea del Norte sigue la política Songun o Militar Primero. Es el país con el mayor número de personal militar y paramilitar, con un total de 9.495.000 activos, reservas y paramilitares. Su ejército activo es el cuarto más grande en el mundo después de China, los Estados Unidos y la India. 8. Corea del Norte y Corea del Sur fueron separadas al final de la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Se dividió en una línea de latitud conocida como el paralelo 38. 9. Aunque oficialmente el régimen es ateo, es decir, que no creen un ser superior, el pueblo de Corea del Norte sigue una filosofía basada en las obras de Confucio, que ha predominado desde el siglo XIV. 10. Kimulsong estafó a Suecia con la compra de mil autosedanes Volvo, 144 en 1974 y hasta la fecha nunca ha realizado el pago. La factura con intereses, creciendo anualmente, ya superó los 300 millones de dólares y Suecia lo demanda año tras año esperando cobrar. 11. La cantante pop más famosa del país, Hyun-sung Bod, también es una figura importante en el Partido de los Trabajadores. Este es el partido político que gobierna actualmente en Corea del Norte. 12. El clima de Corea del Norte varía drásticamente entre el invierno y el verano. Es muy vulnerable a los sistemas climáticos de Siberia en el invierno y al monzón del este de Asia en el verano. 13. Los clásicos pantalones jeans, la prenda por excelencia en un look informal, en el régimen de Kim Jong-un son vistos como un símbolo del capitalismo salvaje. Por eso, ni sus mujeres que utilizan polleras ni sus hombres usan jeans. 14. A partir del gobierno de Kim Jong-il, el país ha acelerado su programa nuclear y es conocido mundialmente por sus continuos ensayos nucleares. 15. Desde su formación en 1948, Corea del Norte ha sido gobernada por la dinastía Kim, conocida como Dinastía del Monte Paektu. Su representante actual, Kim Jong-un, es el nieto de su fundador, Kim Il-sung. 16. Corea del Norte tiene un gran aliado, China, con quien comparte la mayor parte de su frontera norte y además realiza la mayoría de sus intercambios comerciales. 17. El turismo es una parte muy pequeña de la economía del país debido principalmente a las restricciones del gobierno, ya que solamente unos 5.000 viajeros occidentales por año pueden realizar este viaje. 18. Aunque pequeña en términos occidentales, la industria del cine de Corea del Norte es muy importante para la vida cultural del país. El gobierno lo describe como el medio más poderoso para evocar a las masas. Las películas norcoreanas son muy patrióticas con énfasis de luchas pasadas como las que se oponen a la ocupación japonesa. 19. El deporte olímpico de taekwondo es un arte marcial coreana. La compañía coreana internacional de turismo de taekwondo es una de las pocas agencias de turismo que realizan actividades para turistas en Corea del Norte. 20. La bebida alcohólica tradicional de Corea es el Soju, la cual es un deshilado de cebada, arroz o trigo. Esta se originó en el sur de la península pero es popular en el norte. 21. La ciudad norcoreana de Pyongyang tiene el estadio más grande del mundo con una capacidad para 150.000 personas. Este estadio se utiliza para fútbol, atletismo y otros eventos populares. 22. En Corea del Norte, sorprendentemente, los cortes de pelo también son aprobados por el líder supremo Kim Jong-un. Solamente hay 28 estilos de corte de cabello aprobado para elegir en Corea del Norte. Los hombres pueden elegir entre 10 estilos diferentes, mientras que las mujeres tienen 18 opciones diferentes. 23. Corea del Norte no usa el calendario gregoriano, que también se conoce como el calendario occidental y el calendario cristiano. Ello tiene su propio calendario en su lugar. El calendario Juche se introdujo en 1997 y se basa en la fecha de nacimiento de Kim Il-sung, el 15 de abril de 1912. El año 2018 fue el año 106, según su calendario Juche. 24. Paektu-san o Montaña Paektu es un volcán activo y la montaña más alta de Corea del Norte. Es considerado por todos los coreanos como su lugar de nacimiento espiritual, y la dinastía Kim toma su apodo de la montaña. 25. El 23 de enero de 1968, Corea del Norte capturó el Uspuebla Agar 2, un buque de investigación ambiental de clase Barker de la marina en los Estados Unidos. Es la única nación del mundo en capturar y retener un barco de la armada de los Estados Unidos hasta la fecha. 26. La pesca en Corea del Norte no se había desarrollado hasta la década de 1970. Desde ese entonces, ha crecido sustancialmente en el mar de Japón, donde la captura principal es el Abadejo, el cual es uno de los favoritos coreanos. 27. El líder norcoreano Kim Jong-il nunca voló en un avión. Según los informes, tenía tanta fobia de volar que la única forma en que viajara eran trenes blindados especialmente diseñados para él. 28. Hasta el momento se han encontrado 4 túneles de invasión que van desde Corea del Norte hasta Corea del Sur. Se cree que hay 20 túneles más de ese tipo y se estima que cualquiera de estos túneles podría permitir el movimiento rápido de al menos unos 30.000 soldados. 29. Tiene su propio internet Kwanmyon, la cual se abrió en el 2000 e incluye un navegador, correo electrónico, noticias y capacidad de búsqueda. No tiene internet abierto como existe en otras partes del mundo, sino que tiene un acceso muy restringido. 30. En Corea del Norte no se celebran cumpleaños ni el 8 de julio ni el 17 de diciembre, debido a que en estos días fallecieron los líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. 30. Antes de irme, déjenme mandar un gran saludo a Luca Javier, otro gran saludo para Ricardo Dionisio, que no lo había saludado en el video anterior, otro saludo para Juan Martín, también otro muy gran saludo para Cristal Rodríguez y para su amiga Daisha, otro saludo para Valentín Díaz y para todo Rochito Córdoba, otro saludo para Enzo Ibáñez, otro muy gran saludo para Maxi y para Italia, y por último un saludo para Janet Pinaya. Espero que les haya gustado, dejen su like si les gustó, comenten todo lo que quieran, comparten el video con sus amigos y no olviden suscribirse para más curiosidades. Aquí les dejo unos videos para que vayan a ver y no olviden, yo soy Señor Curiosity.